María Elena María Elena ¡Anda morenita! ¡Anda morena! Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la es María 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 Elena María María Linda Morena María 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 Elena María 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 Linda Morena María 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 Elena María María Linda Morena Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene sus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, son deliciosas siempre la de María, María, María Elena, María María linda morena Y me voy, me voy con mi morena Y me voy, me voy